Si te gusta estar informado, conéctate con nosotros. www.radiowebinformativa.com El Papa y yo empezamos casi igual, 2013. Tenemos tres años. Claro, al Papa no le han hecho la guerra que me han hecho a mí. Seguro hay gente que ha conspirado contra el Papa, pero... No le han hecho la guerra política, económica, psicológica, mediática, nacional, internacional, intergaláctica. Hasta donde los alienígenas han llegado. Una guerra brutal, pero mira, aquí vamos. Aquí vamos. La guerra de ustedes lo que hace es fortalecernos el alma porque tenemos la razón histórica. Y nadie va a tomar el poder político en este país para entregarle la patria, la oligarquía y el imperialismo, ¿no? Todas las cosas que ellos han inventado, lo dije hace unos días, lo vuelvo a decir aquí, frente al Mar Caribe, 22 de abril. Faltan siete minutos para las seis de la tarde. Todas las cosas que esa derecha que tú le cantaste ahorita, le cantaste sus cuatro verdades, ha inventado. En los últimos meses, todas están conducidas a su propio fracaso. Tratemos de que no le hagan daño al país y no haya más violencia. El que busque violencia va a encontrar el camino a la cárcel. Llámese diputado o llámese como se llame, no me importa. Tienen que respetar la constitución. Y el que busque violencia, solo encontrará un camino, a los barrotes de una cárcel. No me tiembla el pulso. Para enfrentar a los fascistas, llámese como se llame, estén donde estén. Los digo desde mi espíritu cristiano. Tengo el látigo de Cristo en la mano. Si te gusta estar informado, conéctate con nosotros.